Hola, hola, no sé si ya hemos arrancado la transmisión en vivo, yo creo que sí. Bueno, pues quizá resulte un poco sorprendente porque sí que tengo bastante costumbre ya de trabajar online desde hace varios años y de estar compartiendo información sobre visión natural y cómo es posible mejorar la visión sin lentes ni operaciones de manera natural. Pero hoy me estreno con un Facebook Live gracias a Neuroplanet, así que, bueno, muchísimas gracias a todas las personas que están aquí, que os habéis animado a participar en el día de hoy y espero que me perdonéis los errores o las imperfecciones de Novatilla porque, como digo, es mi primer Facebook Live. Y bueno, antes que nada, comencemos. Mi pregunta es, ¿has notado que en los últimos meses te ha empeorado la visión? Tal vez con esta época, bueno, en que con el COVID ha habido confinamiento en muchos lugares del planeta y nos hemos tenido que quedar más tiempo en casa y con otro tipo de hábitos y de actividades y quizá con más estrés, ¿has notado que ha habido cambios en tu visión? Bueno, al menos hay datos en España que muestran que en los últimos tiempos ha habido aumentos de problemas de visión en todas las franjas de edad y en particular entre los adolescentes. Entonces, bueno, ¿te han dicho alguna vez, además, que la visión con el tiempo empeora y que a partir de los 40 lo más probable es que tengas más y más problemas de visión y que lo único que puedes hacer es ponerte gafas u operarte? Ok, ¿y te gustaría saber de una solución alternativa para mejorar tu visión de forma natural sin necesidad de usar lentes o de someterte a operaciones? Fantástico, pues si es así, estás en el lugar adecuado y te voy a explicar cómo esto es posible. ¿Y quién soy yo para hablarte de algo así? Sí, bueno, pues me llamo Ainhoa de Federico, soy doctora, profesora, investigadora en la Universidad de Toulouse donde enseño también visión natural e intervengo en un máster de educación para la salud. De hecho, hoy mismo hemos comenzado la sesión de bienvenida para los nuevos estudiantes del máster y hace más de 15 años que me dedico a ayudar a un número creciente de personas a mejorar su visión de forma natural. En el 2016 creé el primer programa online de visión natural en español y desde entonces, bueno, son cientos de miles de personas en más de 200 países las que han visto mis clases gratuitas por internet en distintos soportes y de diferentes maneras y tengo miles de alumnos en más de 40 países incluyendo todos los países de habla hispana. Pero obviamente esto no comenzó así. De hecho, yo comencé a tener un contacto con la visión natural de la que ahora te voy a hablar dentro de un momento en realidad desde pequeña, prácticamente desde nacimiento porque yo nací con ambliopía lo que significa que un ojo mi cerebro no consideraba en absoluto ese ojo entonces no veía nada por ese ojo con el otro tenía mucha miopía y tenía estrabismo entonces me veía así y bueno, tengo la fortuna de venir de una familia de médicos y mis padres, teniendo yo seis meses y estando de visita de vacaciones en Granada donde vivían mis abuelos pues le preguntaron a mi querido abuelo médico doctor, neurocirujano en aquella época y muy reputado en España en aquella época si no conocía alguna oftalmóloga, oftalmólogo que pudiera apoyarme con ese problema de visión muy tangible, muy visible que tenía y mi abuelo recomendó una catedrática de oftalmología de la Universidad de Granada me llevaron con ella la oftalmóloga primero dijo a mis padres pero cómo es que me traen a esta niña tan pequeña y luego cuando me miró de cerca dijo ah, qué bueno que me la trajeron tan pequeña y bueno, recomendó a mis padres una serie de estimulaciones, de ejercicios uso de parches, una serie de cosas que mis padres aplicaron concienzudamente durante seis meses y cuando yo cumplí un año tenía una visión perfecta ni rastro ni de la ambliopía ni del estrabismo ni de la miopía y esta es una de las historias que a mí mis padres me han contado toda la vida forma parte de las dos o tres historias que me solían contar en mi cumpleaños entonces yo he crecido sabiendo que era posible mejorar la visión de forma natural y que había alternativas a las gafas o a las operaciones y no sólo crecí sabiendo esto sino que además crecí con una identidad muy fuerte de tener una muy buena visión porque con esa estimulación y educación visual que tuve desde pequeña pues seguí teniendo buenos hábitos y siempre la gente me decía qué buena visión tenía de lejos de cerca, de día, de noche era algo que era como destacado de mi perfil y de mi personalidad y entonces adelantemos en el tiempo de la historia y con 23 años creo que fue y ya viviendo en Francia donde resido actualmente viviendo en Francia un día me desperté con visión súper borrosa y doble y me asusté muchísimo entré en pánico me dio muchísima angustia perder un recurso tan importante como la visión y no entender nada de un día para otro me angustié tanto y me entró tanto miedo que inmediatamente llamé a mi madre era yo todavía tierna y jovencita llamé a mi madre en España y mi madre se asustó todavía más que yo y me dijo hija mía no me llames para contarme estas cosas que me asusto mejor llamar a un oftalmólogo y claro obviamente era mucho más lógico así que en aquella época bueno parecerá de la prehistoria pero entonces todavía internet no no estaba no estaba accesible para mí creo que más o menos por aquella época tuve mi primer email pero bueno no había cómo encontrar la información con Google etcétera entonces lo que hice fue agarrar las páginas amarillas y empezar a llamar uno detrás de otro a los oftalmólogos sobre la marcha porque yo llevaba poco tiempo en Francia y no tenía ninguna buena recomendación así que llamé y llamé hasta que alguien me dio cita inmediatamente luego me di cuenta que no había sido una buena idea pero en mi desesperación quise ir con la primera persona que me pudiera atender y que me pudiera dar una opinión y bueno tuve cita con con ese aquel oftalmólogo debía ser invierno porque era de noche hacía frío el edificio era de mármol era como poco acogedor estaba en penumbra aquel oftalmólogo casi ni me saludó o sea yo no me sentí acogida realmente y cuando ya llegó mi turno y le dije que bueno pues que el día antes veía perfecto y que de golpe veía doble y borroso le pregunté qué había podido pasar y en lugar de contestarme me puso delante de una máquina con lentes con números y letras y me iba cambiando los lentes y me dijo que le avisara en el momento que viera mejor le avisé y entonces apuntó directamente en un papel tantas dioptrías de miopía y tantas dioptrías de estigmatismo bueno y yo le pregunté vale pero por qué ayer no las tenía antes de ayer no las tenía y hoy las tengo qué ha pasado y no me contestó nada simplemente me dijo ve hacerte unas gafas y yo recuerdo haber sentido una frustración tan grande una desesperación tan grande decirme pero cómo a partir de ahora mi vista va a ser así voy a tener que llevar gafas toda la vida y me pareció terrible no sé si esto es algo que les haya pasado a los demás pero bueno para mí fue realmente terrible veo que alguien dice que el audio no funciona me podrían confirmar si realmente si me están oyendo alguien que esté escuchando mandar un mensajito para decir que sí se oye por favor porque igual sea un problema en tu ordenador Lilia no lo sé bueno si me ponéis un mensajito lo voy a agradecer el caso es que me pareció algo terrible con 23 años el ya no poder disfrutar de mi visión y tener que estar llevando una ortopedia unas muletas visuales como las gafas y tener esa limitación de contacto directo con el mundo entonces vale María Virginia oye perfecto genial entonces bueno el caso es que sentí mucha frustración y mucho enojo además no me había sentido bien escuchada bien tratada bien recibida entonces bueno correctamente le pagué la consulta al médico y me despedí pero saliendo por la puerta tomé la prescripción el diagnóstico lo rompí y lo tiré a la basura y me dije a mí misma yo no me voy a poner gafas hasta que no entienda qué ha pasado porque ayer veía bien y hoy no veo bien cuál ha sido la causa y veamos si esa causa se puede arreglar o corregir y bueno pues de la frustración que tenía encima seguía viendo doble y borroso pero bueno regresé a casa y en mi casa ya no sé si me llamaron amigos o yo me dediqué a llamar a todos mis amigos para expresar mi frustración el caso es que hablando con una amiga y contándole pero fíjate y lo que me ha pasado y estoy oftalmólogo que ni me ha mirado ni me ha contestado me dijo bueno mira yo tengo un médico no te prometo que vaya a tener la solución pero lo que sí te prometo es que te va a mirar con dedicación y fui a ver ese médico y ese médico encontró la causa y resolvimos el problema de visión en siete días en siete días yo volvía a tener una visión nuevamente perfecta con lo cual tuve una segunda experiencia de recuperar mi visión la primera vez fue con estimulación y con ejercicios físicos esta segunda vez fue bueno pues tomando un pequeño tratamiento una medicación durante siete días y se corrigió el problema segunda experiencia bueno pasaron los años y a partir de un cierto tiempo y por otros motivos yo que siempre me ha interesado la salud las perspectivas integrativas y holísticas de la salud empecé a investigar y a estudiar un método que considera que el cuerpo expresa lo que el alma calla y que cualquier síntoma que aparece en el cuerpo es el signo de una tensión emocional subyacente y bueno yo ya llevaba muchos años interesada por eso y dedicándome a esto y ya con 34 años para entonces ya era profesora en la universidad en Francia en aquel momento en la universidad de Lille y estaba como invitada investigadora profesora invitada en la universidad autónoma de Barcelona durante varios meses y además coincidía con que estaba revisando artículos científicos para una revista internacional yo era editora de ese número formaba parte del equipo editorial y tenía que leer muchos artículos muy rápido y para evaluarlos y estaba yo haciendo eso cuando me di cuenta de que tenía que alejar los textos para verlos no los veía bien y luego en el metro tampoco leía los nombres de las paradas y fue como ¡zas! tercera vez que tengo problemas de visión pero yo ya sabía que dos veces había conseguido superar problemas de visión y además ahora tenía nuevas herramientas para explorar la cuestión con lo cual me dije a mí misma bueno ahí no vas a ir a un oftalmólogo o un oftalmóloga para tener un diagnóstico y a partir de ese diagnóstico ver cuál puede ser la tensión emocional la tensión en la conciencia que te está diciendo tu alma a través de tu cuerpo ¿no? total que miré mis libros fui a un oftalmóloga me hizo un diagnóstico y encontró que tenía en aquel momento presbicia y astigmatismo miré lo que quería decir en los libros y me di un marco de tiempo de dos meses me dije a mí misma si en dos meses resuelves estas tensiones emocionales estupendo fantástico ya está si no lo resuelves en dos meses entonces ya sí pues ponte gafas ¿no? y al cabo de dos meses lo había resuelto todo y no sólo había resuelto estas cuestiones en mi propia vida sino que obviamente también había recuperado nuevamente mi visión y volví a ver bien de lejos y de cerca es decir que ha habido tres veces en mi vida en que de tres formas diferentes he podido mejorar mi visión de manera natural sin recurrir a gafas a lentes yo no he llevado gafas lentes nunca y sin operarme de ninguna manera superando seis síntomas diferentes en momentos distintos de mi vida así que a partir de ahí empecé a investigar empecé a dedicarme a compartirlo con gente querida y luego a tener clientes y a tener alumnos y bueno y luego empecé a viajar por diferentes países bueno he enseñado visión natural en España en Francia en México en Argentina en Costa Rica y en Estados Unidos y ahora online pues cada vez tengo más y más y más alumnos por todas partes y de hecho bueno al final de la charla les voy a dar una posibilidad de poder participar en unas clases gratuitas para que puedan aprender técnicas de mejoría de la visión y más allá de lo que les voy a compartir hoy poder aprender cómo funciona la visión natural y tener herramientas prácticas y aplicadas para cuidar de sus ojos y mejorar su visión de manera natural tanto más como decía ahora en este momento en que bueno por una parte pasamos o hemos estado pasando más tiempo en casa y por otra parte seguramente está habiendo un uso intensivo de las pantallas y expuestos a más luces artificiales lo cual tiende a aumentar la fatiga visual y acelerar los problemas de visión pero esto no es una fatalidad y no es una situación desesperada si sabemos cómo cuidar de nuestros ojos ¿sí? bueno de hecho les voy a dar un par de truquillos del almendruco para que incluso ahora que nos estamos mirando bueno pues que puedan hacerlo y una manera que cuidan los ojos si se fijan es algo que yo misma ya estoy haciendo ¿a qué me refiero? es muy importante mover la mirada mover la mirada y mirar cosas diferentes yo sé que mucha gente que quiere tener un contacto directo y cercano pues mira los ojos mira mucho a los ojos o en el mundo online pues en este caso lo equivalente sería mirar a la cámara pero para la salud de los ojos es muy importante que la mirada pueda moverse y si estamos mucho rato mirando una pantalla a la misma distancia pues es muy importante poder mirar otras cosas poder mirar cosas que están más lejos por ejemplo mirar fuera por la ventana si tenemos una ventana cerca bueno ahora aquí donde estoy es de noche pero quizá en otros lugares del mundo hispanohablante que veo por ejemplo que me están viendo ahora de Colombia pues todavía es de día y pueden mirar a lo lejos por una ventana abierta o si no hay una ventana abierta pues por lo menos mirar las esquinas más lejanas de la habitación donde estamos o mirar de más cerca más lejos en fin mover la mirada es algo que es muy importante para la salud visual otro elemento que es súper importante para cuidar de los ojos y relajarlos es parpadear os fijaréis se fijarán que a lo largo de esta charla que estoy haciendo estoy parpadeando mucho incluso hay momentos que estoy cerrando los ojos y bueno pues en el día de hoy la verdad estuve dando clases para la universidad tuve reuniones con mi equipo de mi proyecto online y he pasado ya mucho tiempo delante de la pantalla entonces mirar de lejos parpadear son dos hábitos fundamentales para cuidar de nuestros ojos cuando en particular estamos mucho tiempo delante de pantallas y también muy importante pasar tiempo al sol cuando podemos y permitir que todo nuestro cuerpo tenga vitamina D se alinee con los ciclos de la luz solar y también que nuestras retinas que nuestros ojos tengan la estimulación de la luz solar que es muy importante para la visión ah mira está aquí mi querida alumna Eugenia Eugenia Salgado desde Sevilla ¿qué tal Eugenia? dice soy alumna de volver a ver claro he conseguido soltar las gafas 40 años con gafas graduadas operada y sin éxito y estoy muy feliz y agradecida de la técnica natural de volver a ver claro gracias a Inoa muchísimas gracias Eugenia por comentar tu experiencia y de hecho efectivamente todas aquellas personas que quieran aprender más de visión natural lo van a poder hacer bueno voy a mencionar mi página web por si la quieren ir visitando y ahí tendrán una invitación para unas clases gratuitas que van a estar disponibles dentro de muy poco mi página web es volveraverclaro.com y ahí tienen volveraverclaro.com es muy fácil de acordarse y ahí tienen una invitación para si les interesa el tema poder profundizar más pero en el día de hoy me gustaría comentarles un poquito de cómo funcionan los ojos y por qué es posible mejorar la visión de forma natural ¿sí? y aquí bueno he traído esta pequeña maqueta que permite ilustrar partes de los ojos y también bueno voy a poder hablar de algunas teorías diferentes de cómo funciona el ojo y de cómo funciona el enfoque ¿vale? en el día de hoy no me voy a extender mucho porque lo voy a explicar más al detalle en otras clases pero sí es suficiente para entender que los ojos también pueden mejorar su salud lo mismo que podemos mejorar la salud de cualquier otra parte del cuerpo el cuerpo tiene procesos de autorregulación de homeostasis de autocuración y distintas partes del cuerpo si no lo impedimos si lo permitimos descansar o lo estimulamos con buena alimentación buenos ejercicios el cuerpo se puede autorregular y mejorar obvio que también hay técnicas que permiten acelerar la curación y tratamientos que permiten acelerar la curación del cuerpo pero el cuerpo tiene capacidades curativas y esas capacidades también existen para los ojos y si les damos el descanso que necesitan el tipo específico de descanso y de relajación que necesitan los ojos esto van a aprender más al detalle en las clases que les menciono si les damos los nutrientes que necesitan los ojos y si hacemos los ejercicios que necesitan los ojos los ojos también pueden mejorar y de hecho si miran luego mi página web verán que hay bueno más de 100 testimonios que tenemos expuestos y tenemos muchísimos más cientos de testimonios de personas que han mejorado de forma natural su visión bueno y aquí os voy a enseñar esta maqueta del ojo como veis se puede abrir está solo el globo ocular en las cleras esta parte blanca y si os fijáis hay aquí estas partes rojas blancas que representan inserciones de músculos a todo alrededor del ojo de distintas maneras bien en esta otra maqueta podemos ver un poco mejor como son esos músculos que rodean los ojos si hay aquí unos músculos alrededor y hay aquí otro grupo de músculos en esta maqueta los vemos aquí la inserción de color blanco y aquí a ver la veré y aquí la inserción de color rojo bueno estos músculos son importantes porque permiten orientar la mirada hacia aquello que queremos ver pero estos músculos también tienen un papel en el enfoque en la posibilidad de enfocar bien con los ojos y estos músculos se pueden entrenar lo mismo que nos entrenamos o que aprendemos a andar en bicicleta nos entrenamos a andar en bicicleta o que nos entrenamos a tocar el piano a tocar la guitarra y hay un entrenamiento muscular de los músculos de los dedos para poder hacerlo mejor también se puede aprender y entrenar los músculos de los ojos para mirar y ver mejor entonces los ejercicios para los ojos son muy muy útiles la relajación también ¿por qué la relajación es importante? porque sin relajación no hay movimiento y el movimiento es muy importante para entrenar estos músculos y mejorar el enfoque a ver ahora estoy viendo María Alejandra Pocaterra que dice sí también soy alumna de volver a ver claro y es maravilloso realmente funciona y mejora la calidad de vida soltar los lentes muchas gracias María Alejandra por compartir tu experiencia entonces les estaba explicando que la relajación y el movimiento de los ojos es muy importante para poder entrenar estos músculos y enfocar mejor y les voy a pedir les voy a proponer hacer un pequeño ejercicio para que entiendan la importancia de la relajación para el movimiento y para poder entrenarse bien les voy a pedir que ahora durante un instante se tensen tensen bueno yo tengo que seguir hablando con lo cual hay cosas que no voy a tensar pero tensen 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 todo lo que pueda en el cuerpo y ahora que están en la máxima tensión traten de mover algo es difícil mover el cuerpo cuando está tenso sin embargo cuando estamos relajados es mucho más fácil moverse con los ojos y eso sucede lo mismo cuando hay tensión en los músculos de los ojos los ojos no se pueden mover con tanta facilidad y los músculos de los ojos no pueden hacer el trabajo de enfoque con tanta facilidad entonces es súper importante relajar los ojos para poder mejorar la visión y cómo podemos relajar los ojos mirar de lejos es la forma de descanso por defecto de los músculos de los ojos y ¿qué creen? ¿qué creéis? cada vez pasamos más tiempo mirando de cerca leyendo viendo la computadora viendo el móvil viendo la tablet o conduciendo con el cristal aquí delante entonces es tanto más importante pasar todo el tiempo que podamos mirando de lejos para poder mejorar la visión Elvia dice uso gafas progresivas si las quiero dejar pues puedes perfectamente tengo así de casos de personas que usaban gafas progresivas y las han podido dejar de usar y reducirlas y solo usar gafas para leer o dejar de usar ningún tipo de gafas y ver estupendamente y ser funcional sin ellas así que te invito a que entres a la página devolveraverclaro.com para que puedas participar en esas clases gratis que aprendas más y que mejores tu visión de forma natural muy bien entonces estaba contando de la importancia de aprender a relajar los músculos de los ojos y por qué es importante aprender a relajar específicamente los músculos de los ojos porque los ojos no descansan cuando estamos despiertos todo el rato estamos mirando cosas los ojos están trabajando y cuando estamos dormidos en la fase REM del sueño donde soñamos los ojos también se están moviendo los ojos los ojos es el primer órgano de todo el organismo que se tensa y el último en relajarse ¿y por qué? me preguntaréis quizá por qué bueno pues porque la mayoría de las personas somos visuales nuestro sentido principal de conexión con el mundo son los ojos hay un 20% auditivos un 20% que somos más táctiles más kinestésicos pero la inmensa mayoría de las personas son visuales y además el 80-90% de la información relevante hoy en día es de carácter visual entonces si os fijáis en las películas por ejemplo de terror cuando aparece el monstruo ¡ah! ¿cómo se le quedan los ojos al protagonista a la protagonista? totalmente rígidos paralizados y con tensión entonces cuando tenemos tensiones en el día a día de tipo emocional del tipo que sea reales o imaginarias esa tensión se acumula en los ojos y es importante aprender a relajarlos para cuidar de la visión y mejorarla sensacional de mi pregunta ¿se puede solucionar la presbicia? tengo así de casos de alumnos que han podido soltar las gafas para leer las gafas de cerca de hecho gran parte de mis alumnos tienen más de 50 años más de 60 incluso más de 70 la mayoría de la gente se acerca a mí precisamente porque no quiere empezar a usar gafas de presbicia porque ha visto bien toda la vida y no quiere empezar a usar gafas o quizá tenía miopía y ahora entre las de presbicia las de miopía andar cambiando de gafas o las progresivas siente mucha molestia y no quiere tener ese impedimento de estar dependiente de las gafas así que sí ya te digo yo que sí Juan Carlos tengo cataratas Juan Carlos para las cataratas te aviso que el proceso es más largo es más lento y requiere más implicación pero cuando hay cataratas incipientes también se pueden resolver los problemas de cataratas en particular haciendo ejercicios que mejoren el trabajo del cristalino te lo voy a enseñar bueno también Camila pregunta tengo glaucoma ¿cómo puedo hacer para que la presión no siga aumentando? mira para el glaucoma es tanto más importante aprender a relajar los ojos y te voy a enseñar técnicas de relajación muy útiles específicas que puedes aprovechar para el glaucoma en esas clases que comento entra en la página volveraverclaro.com y ahí vas a poder entrar a participar a esas clases gratis y descubrir qué hacer para el glaucoma Milos dice soy alumna de Volver a Ver Claro hasta ahora tenía visión doble astigmatismo y miopía a día de hoy ya no veo doble y los otros dos síntomas han mejorado al 100% con el programa Volver a Ver Claro Milos muchísimas gracias por compartir tu experiencia y por estar ahí contándolo Ajá y Neuroplanet perfecto también responde buenísimo muy bien pues si le quitamos la capa exterior del ojo donde veis está la parte blanca la esclerótica los músculos acá tenemos la coroides bueno es una capa intermedia donde por la coroides hay mucha muchos vasos están muy irrigada porque esta capa intermedia es la que nutre la capa más interna que es la retina donde están las células fotosensibles los conos y bastones que nos permiten captar las variaciones de luz y también percibir los diferentes colores y percibir con precisión ¿sí? y bueno pues todas estas células fotosensibles que cubren la retina en la parte más periférica sobre todo hay más bastones que captan matices de luz y sombra la estructura general y el movimiento pero no perciben con detalle y conforme nos acercamos a este puntito amarillo que está justo en frente de la pupila este puntito aquí la mácula aquí es donde percibimos con mucha más precisión porque hay más conos y en el centro está la fovea que mide como 2 milímetros por 2 milímetros donde está la máxima concentración de conos bueno todas las células fotosensibles conos y bastones con otras células de tejido nervioso se van reuniendo hasta el nervio óptico y a través del nervio óptico la información captada por la retina va hasta el cerebro para ser interpretada el nervio óptico está conectado con el 85% del cerebro y de hecho se considera que los ojos forman parte del cerebro son de tanta importancia que tiene la retina que es tejido nervioso funcionan con el cerebro así que nuestra forma de ver tiene mucho que ver con lo que pensamos lo que sentimos lo que creemos lo que hemos aprendido la visión no es solo algo que depende de los ojos también depende de cómo el cerebro interpreta las señales los impulsos luminosos y eso la forma de interpretar las percepciones los estímulos visuales y luminosos la interpretación cerebral se puede optimizar y podemos potenciar entrenar nuestro cerebro para usar el poder de nuestra mente para ver mucho mejor esto es algo que también lo podéis hacer a ver dice Camila gracias yo fui al congreso de Argentina y fue una de las mejores experiencias hacía tiempo que no sentía los ojos tan descansados que bueno Camila que bueno que estuvieras en el congreso en el primer congreso latinoamericano de visión natural organizado por Jacqueline Ledesma y Florencia Milanese que son compañeras muy queridas y muy competentes pioneras en Argentina y que también participaron en el primer congreso online de visión natural y técnicas complementarias que organizamos desde volver a ver claro y que tuvo lugar en el mes de julio pasado así que ojalá puedan puedan seguir aprendiendo y practicando de visión natural online a ver doctora mi hermano perdió la visión de un ojo porque le inyectaron un corticoides en una arteria del ojo es posible recuperar la visión de dicho ojo bueno Mónica según según los distintos tipos de síntomas a veces lleva más tiempo a veces lleva menos tiempo requiere dedicación pero mientras tengamos el globo ocular en el ojo o sea en la cara quiero decir mientras el globo ocular siga estando en la cuenca mientras siga estando el globo ahí o sea cuando ya hemos perdido el globo ahí ya eso no tiene remedio pero si el globo ocular sigue estando ahí y si el nervio óptico está conectado con el cerebro se puede mejorar la visión se puede hacer el trabajo de estimulación de educación visual para mejorar la visión así que yo te animaría Mónica a que invites a tu hermano a que se apunte contigo que los dos vayáis a las clases gratuitas y podáis aprender las bases de la visión natural para que él empiece a mejorar la visión y vea todo lo que es posible Dianit espero pronunciar bien tu nombre dice yo tengo cataratas en el ojo izquierdo es congénito es lo que me han dicho actualmente me dicen que tengo el 50% de visión ¿es posible mejorar? no uso lentes antes sí pues mira Dian te voy a contar la historia de Meir Snyder Meir Snyder es una persona que nació con cataratas congénitas estuvo ciego porque él nunca había aprendido siquiera a ver hasta los 16-17 años y cuando descubrió la visión natural empezó a trabajar con las técnicas que vamos a bueno ya he empezado a comentar algunas ideas y que voy a compartir en este curso gratuito y se puso a practicar con perseverancia y atenta consiguió de estar ciego de ser considerado legalmente ciego y de andar con bastón y haber aprendido Braille con visión natural recuperó un 70% de visión o 75% de visión y consiguió poder conducir sin lentes a los 28 años él ya podía conducir sin lentes y a fecha de hoy que tiene más de 60 años creo que en este momento tiene 65 ha vuelto a renovar recientemente la licencia de conducir la licencia de manejar o sea que si él ha podido tú también puedes la pregunta es si quieres y si vas a darte los medios para lograrlo y para eso es importante aprender de visión natural y aplicar las técnicas dice Eugenia yo tenía estigmatismo presbid hipermetropía presbicia tengo 54 años y ya tiré las gafas además de tantas gafas de sol me quedé al mínimo de vitamina D ahora he conseguido establecer mi visión y vitamina D con las técnicas naturales de visión natural y sin nada de medicación fantástico felicidades Eugenia que bueno por tu compromiso contigo misma que siempre sé que pones lo mejor de ti para practicar y los resultados están ahí has logrado deshacerte de todos los lentes las gafas lentillas anteojos gafas de sol y además el no tener que comprar tantas gafas y estarlas renovando realmente es un ahorro muy muy importante Cecilia dice tengo ojo vago miopía y presbicia uso gafas progresivas tengo esperanza de dejar de usar las gafas y tienes 49 años tengo alumnos y alumnas que han empezado bastante mayores que tú y que han logrado resultados en un tiempo bastante reducido el ojo vago la miopía la presbicia son de las cosas más fáciles de solucionar que se pueden resolver antes Fanny que gusto saludarte por aquí Fanny Fanny es alumna de volver a ver claro y también alumna de la primera edición de educadores visuales volver a ver claro efectivamente y dice me siento muy feliz por la experiencia de visión natural gracias a volver a ver claro mi esposo ha dejado los lentes después de 35 años y él parecía miopía, astigmatismo queratocono y moscas volantes y ahora hace su vida normal sin ni siquiera recordar que llevaba lentes el método es excelente infinitas gracias Fanny muchas gracias por contar la experiencia que habéis compartido tu marido y tú Joao dice Jao perdón hola doctora tengo 54 años uso gafas desde los 18 tengo miopía y astigmatismo también lo puedes resolver tengo personas que han estado llevando las gafas desde los 6 años ya han empezado a practicar visión natural pasados los 50 incluso pasados los 70 me acuerdo de Jaime que hizo un taller de fin de semana conmigo de visión natural él llevaba gafas para miopía y astigmatismo desde pequeño desde la escuela desde los 6 años y a partir de los 40 empezó con presbicias y en 2 días soltó las gafas para los 3 síntomas y esto fue en el 2016 a fecha de hoy sigue sin usarlas porque ve estupendamente quizá a ti te lleve 2 días quizá te lleve más tiempo eso no lo podemos saber depende de tu proceso de tu implicación y de tu mejoría pero es totalmente posible como te dicen también desde Neuroplanet te confirmamos que se puede revertir con visión natural estupendo tu lente es grueso y te dicen que no hay cirugía para ti porque quedaría a punto de un glaucoma bueno pues no te arriesgues hacer una operación la visión natural no tiene más que efectos positivos alrededor o sea no solo mejora tu visión mejora en otras cosas no tiene ningún riesgo no te tienes que tomar los riesgos de hacerte una operación de estar a punto del glaucoma no tienes nada que perder tienes todo que ganar así que te animaría a que aprendas y practicas Mónica Dios la bendiga gracias una hermosa noticia un placer Diana fui operada del trasplante de córnea hace 30 años en ambos ojos en la clínica Barraquer hoy anuncian que tengo cataratas en el ojo izquierdo y hoy sugieren realizar trasplante endoteliar del ojo izquierdo y además tengo cataratas más cataratas además tengo miopía muy alta y estigmatismo y tiene 72 años mira a ver tú eres libre si te quieres operar obviamente puedes operarte pero si yo estuviera en tu lugar o si tuviera que darle una recomendación a mi mamá que ella tiene 72 años como tú a ella le diría mamá ¿por qué no practicas primero visión natural y trata de resolverlo sin tener que ir a la operación? si lo logras que además mucha gente ha logrado ya resolver esos problemas pues eso que te ahorraste y si no lo lograras siempre estás a tiempo de hacer una operación si quieres pero yo exploraría primero una visión que es no invasiva no intrusiva natural que además está científicamente validada y que no tiene ningún efecto secundario negativo María Isabel ¿se puede recuperar la visión de cerca con una lente intraocular monofocal? es muy buena tu pregunta mira y voy a volver a enseñar el ojo y así aprovecho para explicar cómo funciona el proceso de la visión a grandes rasgos bien la luz rebota en los objetos y de la luz que rebota en los objetos hay algunos haces de luz que llegan hacia el ojo pasan por la córnea que es un lente relativamente fijo natural que tiene como 40 dioptrías las dioptrías son una medida para entender la refracción que producen a la luz es decir cuánto consiguen cambiar el ángulo de la luz las dioptrías una medida de los lentes no una medida de los ojos la córnea tiene una refracción de 40 40 dioptrías de capacidad de refracción y bueno pues se mueve poco evoluciona cambia poco tiene poco efecto para el enfoque obviamente que esté transparente que esté bien luego tenemos el iris con la pupila que esto es lo que hace que los ojos tengan esos colores tan bonitos el iris es un esfínter que se abre y se cierra según si hay mucha y poca luz si hay poca luz se abre para captar más luz y si hay mucha luz se cierra bien detrás del iris tenemos otro lente natural que es el cristalino y el cristalino es el que nos retiran y cambian por un lente intraocular a veces monofocal a veces a veces con con múltiples posibilidades pero bueno lo más común y lo preferible dentro de cambiarse es que sea monofocal cuando te retiran el cristalino lo separan de los músculos ciliares o sea te ponen un lente intraocular el lente intraocular ya no tiene conexión con los músculos ciliares te lo explico un poco mejor el cristalino está rodeado por otro esfínter otro grupo de músculos vale a ver si aquí los podemos ver serían esto que hay aquí aquí están los procesos ciliares que segregan el humor acuoso y también están los músculos ciliares que son los que si queremos si estamos mirando de lejos los músculos ciliares se relajan y al relajarse tiran del cristalino y el cristalino se vuelve más plano y si queremos ver de cerca los músculos ciliares se tensan y al tensarse los músculos ciliares el cristalino se puede abombar y entonces hace un efecto como de una lupa de aumento esto es lo que nos explica que mirar de cerca requiere esfuerzo muscular porque se tensan los ciliares y mirar de lejos es más relajado se relajan los ciliares bien cuando te quitan el cristalino ya no están conectados con los ciliares el lente intraocular por eso te dicen que tienes que llevar gafas para ver de cerca generalmente cuando te quitan el cristalino con las cataratas corrigen la miopía con lo cual puedes ver bien de lejos sin gafas pero para ver de cerca tienes que usar gafas pero te tengo una buena noticia y es que como te decía los músculos ciliares hacen cambiar la forma del cristalino para enfocar de cerca y de lejos como una ruedita en un proyector si queremos proyectar en una pantalla pero verdad que cuando queremos enfocar en una pantalla también podemos acercar o alejar el proyector a la pantalla y eso también permite enfocar lo que estamos proyectando bueno pues estos músculos que hay alrededor de los ojos el ojo es maleable es como un globo está lleno de líquidos está lleno del humor acuoso que ya lo hemos mencionado que está por aquí y también está lleno del humor vítreo que es como un gel que permite nutrir la retina también por el otro lado bien pues el globo ocular es relativamente maleable y estos músculos pueden cambiar su forma ¿cómo? cuando los músculos oblicuos se tensan que son los que rodean el ojo como un cinturón este blanco de aquí y este rojo de acá entonces el globo ocular se alarga y eso hace efecto zoom y podemos enfocar de cerca y cuando los músculos rectos estos cuatro estos que vemos aquí mejor estos cuando estos se tensan entonces al tensarse estos el globo ocular se achata y podemos enfocar de lejos entonces María María Isabel puedes entrenar tus músculos extraoculares los rectos y los oblicuos puedes entrenar estos músculos para poder mejorar tu enfoque y además puedes enfocar tu visión foveal puedes enfocar perdón puedes entrenar tu cerebro para optimizar la información que está llegando a tus ojos a tu retina así que incluso con una lente ventricular monofocal puedes mejorar tu visión buenísimo Natalia Natalia Bonotti Natalia que gusto verte aquí que tú también eres alumna de volver a ver claro y dice usé anteojos desde los dos años hasta los 42 cuando descubrí volver a ver claro agradecida ahí no y a la visión natural gracias que bueno bueno si os fijáis mis alumnos me aman aquí están compartiendo su experiencia y mostrando que realmente esto funciona si visitan la página web volveraverclaro.com van a ver cientos de testimonios de muchos casos y muchos síntomas diferentes ¿se puede recuperar la ambliopía? sí se puede yo es de hecho uno de los primeros síntomas de los que me curé ¿no? ambliopía miopía y estrabismo o sea que sí se puede con la estimulación adecuada miopía estigmatismo también se puede y Carmen a ver Carmen respondiendo a María Isabel sí que se puede yo estoy operada de cataratas tengo un lente intraocular monofocal y la estoy recuperando de no ver nada de cerca he pasado a poder leer con luz natural y aunque todavía no tengo nitidez total ya puedo leer sí señora Carmen y cada día voy mejorando más excelente qué bueno que estéis aquí que estéis compartiendo vuestra experiencia porque además de que yo explique la teoría está muy bueno ver que hay casos reales ¿no? de personas de verdad de carne y hueso que lo han logrado Luis Vega desde muy chico excelentes para poder ver de cerca hace un año me operaron de un adenoma hipofisiario que estaba comprimiendo el quiasma óptico y estaba perdiendo la visión sobre todo la lateral la operación fue un éxito pero de cerca veo borroso y debo usar lentes para leer ¿cómo puedo corregir esto? es hipermetropía mira Luis yo sin verte no te puedo hacer un diagnóstico el diagnóstico lo adecuado sería que te lo haga alguien que te pueda ver en directo que esté físicamente contigo lo que sí te puedo decir es que hay muchas personas que han sido operadas a veces el éxito de la operación ha sido total pero al cabo del tiempo aparecen o regresan problemas a veces el éxito de la operación ha sido parcial como en tu caso a veces con la operación quedan aberraciones o el ojo seco o el ojo irritado o se corrigen unos problemas pero se crean otros cuando una persona ha sido operada también puede mejorar su visión con las técnicas naturales que comparto en las clases gratuitas que voy a enseñar a partir de creo que es a partir del martes que viene a partir de la semana que viene y que si visitáis mi página web volveraverclaro.com vais a poder entrar gratuitamente a esas clases y en la página web hay también más información lo que te puedo decir es que más allá de poderte hacer un diagnóstico que solo tendría que hacer a alguien que te vea en directo lo que yo te puedo decir es que detrás de una operación también puedes mejorar la visión Luz dice con la visión natural y además de la mano de Ainhoa no solo bajé dioptría sino que además logré una visión integral de mí misma qué bonito Luz que menciones esto porque efectivamente mejorar la visión es un proceso que implica el nivel físico con ejercicio y relajación para los ojos implica el nivel nutricional químico comer bien para ver mejor implica el nivel emocional del que ya hablé bueno yo lo usé para mejorar mi visión con 34 años implica el nivel mental puedes entrenar tu mente para ver mejor y también implica otras capas de tu visión de ti misma y de tu visión del mundo y cuando trabajas a todos los niveles y mi metodología para volver a ver claro tienes seis niveles diferentes no solo mejora tu visión física tu vista sino que mejora tu visión de ti misma mejora tu visión del mundo y mejoran otras áreas de tu vida y tienes más calidad de vida Erli si el problema es falta de células endoteliales ¿qué se puede hacer en lugar de cirugía de trasplante? mira es posible es posible realizar la estimulación adecuada que permite bueno primero optimizar las que tienes y segundo estimular que aparezcan más hasta hace muy poco se creía que las células del tejido nervioso no se regeneraban y ahora cada vez sabemos más sobre la neuroplasticidad y sobre la neurogénesis es muy importante mantener tus ojos estimulados y para estimular tus ojos y estimular tu retina y estimular tu cerebro las prácticas los ejercicios de visión natural son fundamentales Gladys Cañas qué gusto saludarte saludos desde El Salvador yo también he mejorado mi visión con Ainua desde el primer día usando técnicas naturales muy sencillas como el palmeo y el asoleo que son algunas de las técnicas que voy a compartir en las clases gratuitas que empiezan la semana que viene incluso las he compartido con familiares y amistades cercanas con resultados positivos mi madre de 77 años ha visto progresos y es que en realidad tomar este curso es una oportunidad extraordinaria porque aprendí que volver a ver claro es más que mirar por los ojos es recuperar la visión de vida esto me impulsó también a tomar la formación de educación visual les animo a que prueben y verán que sí funcionan muchas gracias Gladys qué gusto que estés aquí y que compartas tu experiencia y la de tu mamá que con 77 años está progresando y os deseo a las dos que sigáis por el camino y que sigáis mejorando y qué bueno que desde ahí puedas convertirte en educadora visual y enseñar tú también a tanta gente como sea posible para que juntos entre todos bueno ayudemos al máximo de personas a ver claro con sus propios ojos Rosa ay qué gusto Rosa los miembros del equipo también te amamos a ti y a los alumnos tan queridos claro que sí y por qué el glaucoma cómo evitar la presión de los ojos bueno me voy a tomar bueno cuando acabe en realidad se suponía que iba a hablar media hora y ya llevo casi 50 minutos cuando acabe me voy a tomar un caramelito para la voz bien me hablas del glaucoma qué sucede con el glaucoma bien el glaucoma sucede cuando hay un exceso de humor acuoso en esta parte del ojo sí o bien porque se segrega demasiado o bien porque no se evacúa suficiente o bien porque los procesos ciliares segregan demasiado humor acuoso o bien porque por la trabécula que es como el desagüe del ojo no se evacúa con suficiente velocidad bien entonces qué podemos hacer para que se regularice la presión intraocular podemos practicar el palmeo que relaja el ojo y al estar más relajado funciona mejor y baja la presión baja la tensión y este el palmeo la técnica me tomaré todo el detalle a explicarlo en la clase que saldrá el 22 de septiembre entonces apúntense en volveraverclaro.com y ahí van a ver bueno la invitación para participar otra manera otra manera es hacer un efecto de bombeo gracias al iris y a la pupila para que se evacúe con más velocidad ese exceso de humor acuoso ¿cómo podemos hacer que haya un bombeo? bien he explicado que la pupila es un esfínter entonces todos los esfínteres del cuerpo son músculos circulares que se pueden abrir o se pueden cerrar tenemos otros en otras partes del cuerpo por ejemplo en el ano quizá están más acostumbrados a saber que ahí hay un esfínter pero en los ojos hay varios bien entonces cuando hay mucha luz la pupila se cierra porque no nos hace falta tanto como las cámaras de fotos y de vídeo cuando hay mucha luz el diafragma se cierra y cuando hay poca luz el diafragma en este caso el iris la pupila más bien se abre para que pase más luz ¿vale? y ahí vemos con peor calidad pero estamos optimizando para ver con la luz que hay bien cuando hacemos que la pupila se abra se cierre se abra se cierre se abra se cierre se abra se cierre eso produce un efecto de bombeo que permite que se evacúe mejor el humor acuoso por la trabécula además cuando la pupila se cierra el iris se reparte más y entonces queda más liberada la trabécula el desagüe cuando la pupila se abre o sea cuando estamos mucho a oscuras el iris se queda como un trapo arrugado por decirlo de alguna manera alrededor del desagüe entonces si pasamos mucho tiempo con poca luz o con gafas oscuras tenemos el iris dificultando que se evacúe el humor acuoso así que para quienes queráis resolver problemas de glaucoma todos los ejercicios de contraste de luz y sombra os van a ayudar a mejorar y también pasar más tiempo con luz con luz solar ¿sí? en la segunda clase gratuita que les voy a compartir les voy a enseñar técnicas para hacer este ejercicio de abrir y cerrar la pupila y técnicas que se pueden hacer para mejorar la visión con la luz solar así que visiten volveraverclaro.com y ahí podrán entrar a la clase bien Gustavo hola soy nuevo tengo keratocono tengo dos anillos intracraneales y un lente de contacto hace 14 años y quiero mejorar mi vista con métodos naturales pues estás en el lugar adecuado entra a volveraverclaro.com y ve a descubrir esas clases gratuitas que van a empezar en breve y además os invito no solo a que entréis vosotros sino a que compartáis el enlace invitación a las clases gratuitas con todas las personas que conozcáis que tienen problemas de visión las personas que llevan gafas que llevan lentillas que los veis con gafas con gafas oscuras que sabéis que se han operado o que tienen miedo de operarse todas las personas que hayan tenido problemas de visión les podéis compartir este enlace porque de verdad la misión que ponemos todo el corazón desde volver a ver claro para llevarle a cabo nuestro propósito y nuestra contribución al mundo en esta vida es enseñar a cuantas más personas mejor a que puedan ver claro con sus propios ojos sin necesidad de lentes sin necesidad de operaciones en lo máximo posible ¿sí? así que bueno esa es la invitación Dante a los 85 años me petaron de catarata te operaron quizá y te quemaron la córnea con rayos láser me puedo mejorar bueno mira te operaron y te quedaste ciego lamentablemente estas cosas suceden a veces cuando nos arriesgamos en una operación pues hay muchas veces que sale bien pero como decía hay un porcentaje elevado donde quedan irritación ojo seco aberraciones y en un número de lamentablemente de operaciones pues hay personas que se quedan ciegas yo Dante te invitaría que entres a las clases gratuitas y que puedas practicar con las herramientas que te voy a compartir de manera que tú compruebes por ti mismo qué cambio sucede qué ventaja se produce qué estimulación han venido a mis cursos presenciales personas que estaban ciegas en varias ocasiones y la mejoría que han logrado la mejoría visual algunos han logrado una mejoría casi total y ser funcionales sin nada y otros han logrado una mejoría parcial pero en todos los casos su calidad de vida ha mejorado tanto que realmente es interesante que participes y que practiques en Europlanet dan las gracias y efectivamente como comentan como ha mencionado la doctora y no a todos estos problemas de visión que vais mencionando se puede mejorar gracias a la visión natural siempre que haya un globo ocular conectado al cerebro con un nervio óptico exactamente siempre que haya un globo ocular y que esté conectado con el nervio óptico tenemos una posibilidad de mejoría Aurora bien tiene 66 años me ha bajado muchísimo la visión ahora en la pandemia efectivamente seguramente has pasado más tiempo teniendo miedo con ansiedad estando nerviosa estando preocupada y todas esas emociones afectan la visión o quizá has pasado más tiempo dentro de casa sin luz solar sin mirar de lejos o mucho menos y eso afecta la visión o quizá has pasado mucho más tiempo en zoom o mirando el ordenador o mirando netflix y tanto tiempo con las pantallas afecta la visión tú veías perfecto de lejos y tenías 2.5 de cerca y ahora no ves bien de ninguna manera pues Aurora este curso que propongo ahora es para ti te va a ayudar una barbaridad y lo vas a agradecer muchísimo bueno Neuroplanet agradece el testimonio de Eugenia Max Forney gracias por poner el enlace volver a ver claro ok Etel comenta buenas tardes y gracias soy de Argentina soy monovisión hace 38 años retina desprendida por accidente tengo el logo bien pero al no tener visión se está quedando sin movilidad puedes estimularla igualmente hace 3 meses que estoy con educación visual muy bien Etel y muy feliz por poder mover bien el ojo efectivamente y que acompañe movimientos excelente existe alguna posibilidad de ver alguna luz con un ojo lesionado me inscribir en las clases gratuitas pues mira esto lo vas a descubrir en la segunda clase gratuita del curso y quédate en contacto con nosotros Etel porque seguiremos apoyándote para que puedas seguir mejorando Gachi da las gracias por la explicación muchas gracias Osvaldo mi pregunta es la siguiente tengo miopía y astigmatismo me quito los lentes y veo muy borroso ¿cómo puedo hacer los ejercicios y dejar los lentes a la vez si tengo graduación alta? es muy buena pregunta hay una herramienta que sirve para facilitar la transición de cuando todavía necesitas un apoyo porque sin nada todavía no ves bien pero ya quieres estar en el proceso de mejoría de la visión y esa herramienta son los lentes estenopeicos o lentes reticulares o lentes de rejilla o lentes de agujeritos son unos lentes negros de plástico que tienen agujeros adentro ¿sí? y esos lentes por sí solos no son suficientemente buenos para mejorar la visión pero son la herramienta de transición adecuada en el tiempo en que estamos aprendiendo a mejorar la visión y se apoyan en el efecto estenopeico Osvaldo lo puedes practicar ahora mismo y también todas las personas que estáis viendo os invito a hacer un agujerito chiquitísimo que sea como de 2 milímetros por 2 milímetros con vuestros dedos y lo ponéis delante del ojo y miráis solamente a través de ese agujero chiquititititito y mirando a través de ese agujero tan pequeño vais a ver que enfocáis mucho mejor que sin mirar a través del agujero eso ilustra inmediatamente el efecto estenopeico ¿qué está sucediendo? bien al mirar a través de ese agujero tan súper pequeño sí, bueno aquí lo vamos a ver mejor solamente queda estimulada por la luz a ver que acierte ahí la fovea en el centro de la mácula y la visión foveal que es la que tiene más conos es la que mejor percibe ahora bien si tú al mirar con un agujerito chiquitito te das cuenta de que enfocas mucho mejor que sin hacerlo esto te está diciendo que tu visión en realidad es tu visión central es mucho mejor de lo que tú experimentas en tu vida cotidiana ajá pero si tienes una buena visión central aunque no la experimentes en tu vida cotidiana significa que yo te puedo ayudar que tú puedes aprender a entrenar tus ojos y a entrenar tu cerebro para optimizar la gestión de esa visión central y que tu visión puede mejorar muchísimo entonces las gafas estenopeicas te van a ayudar en el proceso de transición pero con los ejercicios vas a aprender cómo hacer que esa visión foveal de alta calidad sea lo que tú experimentas muchas gracias Dianit también por poner el enlace para que todos lo puedan ver gracias Max por tus halagos por mi profesionalidad ajá seguirás en redes buenísimo me alegro mucho que te haya gustado Dianit Adriana ¿en qué días y en qué horario es el curso gratuito? muy buena pregunta bien las clases van a salir el martes 22 el viernes 25 el lunes 28 y el jueves 1 de octubre como están grabadas en vídeo se van a lanzar se van a emitir a partir de ese día pero una vez que estén emitidas las vas a poder ver en el horario que a ti te vaya bien así que yo te invitaría a que te inscribas para que puedas recibir todos los avisos todas las invitaciones y que puedas bueno aprovechar las clases en el horario que a ti te vaya mejor y tener el recordatorio bueno muy bien a Teresa dice gracias es una gozada aprender contigo además de una mirada nueva más global tu acompañamiento tan profesional y cercano hace que el curso sea fácil y te da mucha seguridad un abrazo querida Inoa muchísimas gracias Teresa y además para mí significa mucho tu comentario porque tú en realidad eres una compañera como pone tu perfil de Facebook Yoga Vital tú eres profesora de yoga estudiaste yoga ocular con Manuel Palomar desarrollaste un método también de yoga visual y eres una compañera profesional de la educación visual como yo y para mí significa mucho que una compañera también tan profesional como tú tenga esta mirada sobre mi trabajo y bueno te estás formando conmigo fuimos compañeras en el primer for online de visión natural y técnicas complementarias y es una maravilla es un gran lujo que seas parte de nuestro mundo de nuestro universo y gracias por tu ajá Max cuando hiciste lo del efecto estenopeico dijo guau que cambio parece una lupa bueno pues ven a las clases porque te vas a sorprender la cantidad de técnicas que te voy a enseñar con la que vas a comprobar que la visión puede mejorar y a veces con técnicas y con prácticas y ejercicios muy sencillos Gustavo gracias sin duda y estaré no quiero volver a operarme pues te felicito por la decisión podrías regalarnos unos tips para evaluar rápidamente nuestra visión mira es que no me quiero extender perdón perdón Max porque en realidad iba a ser una media hora y ya llevamos más de una hora pero te puedo decir que en la segunda clase que vas a tener el 25 de septiembre ahí vas a tener instrumentos para evaluar la visión y para poder comprobar la mejoría y la evolución con las técnicas que aprendes a ver lo que pasa es que quisiera llegar al final de los comentarios antes de despedirme José Antonio dice hola Hinoa sufro de miodepsias biofilamentos transparentes ajá ¿qué puedo hacer para eliminarlos? bueno no leo todo pero bueno cuando relajas tus ojos las miodepsias van desapareciendo naturalmente y las puedes relajar mirando de lejos con parpadeo con palmeo y asoleo que son técnicas que te voy a enseñar en el curso gratuito ajá puedes mirar y observarlas sin preocuparte por ellas y también liberando las tensiones emocionales que corresponden a las miodepsias también desaparecen y esto son cosas que te voy a enseñar en las clases gratis bueno gracias muchas gracias muchas gracias bueno muchas gracias a todos por haber estado por vuestra atención por vuestras preguntas por vuestra participación por vuestra confianza y por vuestras palabras de gratitud y de apoyo y también muchas gracias a todos los amigos alumnos participantes de volver a ver claro a los participantes de la certificación para ser educadores visuales y también a las personas del equipo que han participado las migrañas afectan a visión natural a la visión a largo plazo pueden porque cuando hay tensión en el cráneo los músculos de los ojos que ayudan al enfoque que participan en el enfoque están conectados por las fascias con todas las cadenas musculares de todo el cuerpo en particular del cráneo del cuello las cervicales los hombros entonces si tienes tensión en la cabeza eso está afectando a tu visión seguramente y eso también son cosas que voy a explicar cómo mejorar por hoy y por ahora me toca despedirme de vosotros nuevamente daros las gracias por haber estado aquí y os invito a entrar en la página volveralclaro.com entrad a participar en esas clases gratuitas y os voy a entregar mucha más información útil y sobre todo muchas más técnicas que vais a poder practicar y aplicar en vuestro día a día para mejorar la visión de forma natural así que muchas gracias y os espero y nos vemos ahí adiós 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 a todos gracias buen día buena tarde buena noche chao 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 chao